¡Suscríbete al canal! Considerando que se trata de algo natural y por lo tanto entonces ya vemos que han pasado algunas situaciones. Por ejemplo, lo que más indignó hoy es cuando vimos en las redes sociales un juego que estaba dañado, que tiene sogas, aparentemente desenroscaron la parte de la soga. Vos fijate, ya quedó prácticamente inutilizado esto porque hay unas vallas que están siendo, si bien de plástico, pero impidiendo que los chicos puedan jugar. Ahí abajo ya se puede ver cómo quedó despegada esa soga. Entonces este juego ya está inutilizado, es para niños. Y esto no puede suceder. Vos fijate en el fondo la cantidad de familias que hay, la cantidad de niños que van y a pesar de que estaba frío, que es una jornada con cielo cubierto, ahí vos te das cuenta de inmediato la convocatoria que va a tener para que los visitantes vayan todos los días a toda hora. Porque las autoridades consideran que este va a ser un paseo para disfrutar, para pasear, pero también para que los chicos vayan a divertirse, para que vayan también las familias puedan tomar mate, puedan descubrir. Si se quiera, yo me imagino ya las escuelas primarias, viste que algunas veces van al centro, también lo van a poder hacer porque van a bajar una escalera, van a poder ir con los chicos a hacer alguna práctica. ¿Y qué le podemos enseñar a los chicos? Valores. Y en este caso, ¿qué le podemos enseñar en el parque Civi-Civi? El amor para cuidar la naturaleza y el respeto. Pero así no comenzamos bien, porque lamentablemente si vemos que hay alguien que está haciendo algo indebido, ¿quién le tiene que llamar la atención? ¿A qué altura se encuentra más o menos? Esto está cerca de lo que es la dirección de inmuebles, para darte un ideal, del lado de 19 de abril, cerca del estacionamiento de las playas de 19 de abril. Pero a lo largo del parque vos tenés de ambos márgenes del río juegos infantiles. Entonces es un parque que tiene un recorrido bastante grande y otro de los temas que veíamos, nosotros ya recibimos mensajes que faltan cestos de basura. Si bien se contempló esta situación, nos imaginamos que de tramo a tramo, y esto las autoridades municipales lo van a tener en cuenta, porque de tramo a tramo, que puede haber de un puente a otro, por decirte, de una distancia, hay la necesidad de que alguien arroje residuos. O la cantidad de gente son pocos. Y va a haber mucha gente, Omar, y ya está habiendo mucha gente, exactamente. No son los suficientes aparentemente, así que me imagino yo que ahí se tendrá que reforzar. Tenemos una nota, ¿no?, sobre este tema. Sí, porque hay una guardia o una brigada ambiental, y por lo tanto, entonces, seguramente ellos van a ayudar para que se tenga conciencia de lo que es cuidar este parque lineal. Queremos evitar que el parque, como solía ser el río Sibisime, se convierta en lo que es un basurero, en donde la gente pasaba y como estaba aislado, como estaba bloqueado, tiraba la basura para abajo, total, me olvido. Ahora, al ser un lugar en el que se va a poder acceder, en el que va a ser un lugar en donde la gente va a poder ir a disfrutar y de esparcimiento, la idea es que lo cuidemos entre todos y que nos hagamos como que parte el proyecto de nuestras vidas. Y como le decía recién a otro colega de ustedes, uno a su casa no tira papeles, no ensucia, no rompe. Nosotros queremos llevar a convencer a la gente de que el parque, como la ciudad misma, es parte de la casa de uno. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Ustedes van a ver si hay alguien que tiene un residuo? ¿Lo van a hablar? No vamos a llegar hasta el punto, esperemos no ver a nadie que tiene un residuo, porque eso ya sería como lo que queremos evitar. Si te fijás allá, por ejemplo, hay un negocio que dice Coca-Cola, esa persona es un usuario directo del parque, él está ahí siempre. Entonces vamos a hablar con la gente y le vamos a decir, mire señor, usted sabe que el parque se inaugura esta tarde, usted qué opina del parque, usted sabe que el parque lo cuidamos entre todos, le recomendamos que hable con sus clientes de manera que, porque si el parque se ensucia y sus clientes vienen a comer acá y ven el parque sucio, no le va a convener a usted. General diálogos con la gente sin ir al choque, directamente como una charla de colegas ciudadanos que están charlando un tema en común. Y esperemos, ¿no?, que la gente lo cuide, que arroje los residuos donde tiene que arrojarlo, y si no ve tachos de basura, tiene que salir con una bolsita, cargar la bolsita, y después tirarlo donde encuentra justamente un cesto. Ahí vamos al otro tema, porque vimos muchas mascotas, la gente que lleva sus mascotas, por suerte la mayoría las lleva con correa, vimos perros con bozal, pero no vimos a los propietarios de los animales con alguna bolsita y la palita para recoger lo que pueden hacer los perros, en definitiva, lo que pueden dejar en el parque de niñas, porque convengamos que hay demasiada gente, digamos, y los chicos van a estar jugando en cualquier parte. Vos tenemos más imágenes seguramente más adelante, y cuando vos quieras ir a visitarla te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando, porque es muy concurrido, es como decíamos, la novedad, pero también es algo que no cualquier ciudad la tiene. Y no estoy hablando de la Argentina, sino también de otros países, porque cuando uno baja a ese escenario, uno se da cuenta de lo que había antes desde arriba, que eran residuos, y ahora lo que hay es una vida totalmente natural. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ver que esta es una gran oportunidad que tienen los jujeños de demostrar que estábamos preparados para cuidar aquello, de lo cual muchas veces nos gusta decir que siempre que bebimos agua del río, podemos volver, que podemos enamorarnos, bueno, esta es la oportunidad de que nos enamoremos de algo que tenemos aquí muy cerquita en el casco céntrico. Desde la municipalidad ya anunciaron las donaciones, ¿no?, de monturas para la montada de la policía para la caballería, que haría uno de los recorridos junto a los bici policías. ¿Ya se ven policías en la zona? ¿Hay mayor seguridad? Bueno, los de la montada sí se los vio, porque estuvieron, bueno, cuando estaba el ministro Rogelio Friquerio, pero también se vio algunos efectivos, recordemos que hoy es el día de la policía, tampoco no es que no estaban, sino que había menos, pero sí se hizo un convenio entre el municipio y el Ministerio de Seguridad para que exista presencia de los bici policías, para que esté la montada y también para que exista un cuatriciclo, para que haya recorridos en lo que es este trayecto de la ciclovía que tenemos. Así que, si esto funciona, yo le diría a la gente que vaya a disfrutar y que no estemos a merced de que puede haber alguien que nos llame la atención, o sea un policía o sea alguien, y uno la pase mal. Más que nada los policías para evitar los motochorros, los punguistas, para eso más que nada. Después, cuidar las instalaciones, creo que no hace falta policía, eso es la educación que les inculcamos a nuestros hijos y cómo deben cuidar las cosas. La gente también creo que opina sobre este tema. Sí, sí, vamos a escuchar lo que piensan. Le preguntamos acerca de los juegos, que bueno, no estaban habilitados porque se rompieron en menos 24 horas, que fueron por suerte un par nada más de ellos, y también dijeron algo acerca de lo que significa el cuidar este parque ambiental. Si que lo dañan, no, eso está muy mal de la parte de la gente que viene a compartir estos juegos, ¿no? ¿Qué le parece, por ejemplo, tener este espacio acá en la ciudad ahora? Ah, no, queda muy bien, está muy bien, muy lindo. Pero hay que cuidar los juegos, lógicamente. Lamentablemente, bueno, no duró nada, lo rompieron y es una lástima, ¿no? Porque es la primera vez que vengo acá al parque y está lindo todo, todo bien cuidado, o sea, le pusieron esfuerzo y ver eso roto, la verdad que es una lástima, ¿no? Además los chicos se divierten. Sí, no, está re bien. Allá veía pasar a una nena, por ejemplo, con los cochecitos, los nenes con los monopatines, re bueno el lugar, la verdad que está muy lindo. Aprender que es de todos, porque si no, no nos va a durar nada. Pensamos que no lo habían inaugurado todavía. Bueno, se llevaron una soga ahí por eso. ¿Ah? ¿No lo robaron? Parece que sí, no sabemos, pero ojalá que no. Hay muchos policías que están y pueden, no sé, patrullar, dar vuelta y mirar, ¿no? Porque... Lo importante es cuidar, decían, ¿no? Claro, por supuesto, pero bueno, hay que enseñarle a la gente a cuidar, ¿no? Y este parque Omar es de todos y por lo tanto todos debemos cuidarlo y seguramente, como vos dijiste, con educación, con charlas en las distintas escuelas, también con lo que puede llegar a ser la guardia ambiental que pueda dialogar con los que están allí y pasean. Es un lugar realmente muy bonito y seguramente el desafío para toda la ciudad de San Salvador de Cucuy va a ser mantenerlo limpio, en orden y que cumpla la función de ser un pulmón, ¿no? Los vecinos seguro nos van a enviar cuando haga falta... O los vecinos en acción, me imagino. Los vecinos en acción nos van a enviar cuando se hagan bien las cosas y también cuando existan necesidades en el lugar, tema seguridad, tema iluminación, principalmente... Si vos te podés saber, tenemos la cámara, no sé si se pueden enfocar, cómo está iluminado en estos momentos, podemos tenerlo entonces... A ver, esta es la cámara de Canal 7, a ver si la tenemos ahí lista, enfocando justamente a un sector del río Sibisibi, imagen que mostramos... Es muy buena la iluminación, por ejemplo, la que nosotros vemos desde acá y realmente uno puede ver que es un lugar magnífico para estar en esta noche a pesar del frío, pero si uno quiere ir, tomar aire fresco, puede hacer footing, puede correr, puede ir en bicicleta, la verdad que es un lugar privilegiado. Ahí vemos la cámara en directo, cómo está en estos momentos el parque lineal, también hay que destacar y esperemos, como ya pasó en otras ocasiones, había dos versiones, que se habían robado las luces debajo de los puentes, luces de colores que quedaban muy lindas o que las habían sacado. Esperemos que estas luces no se toquen, ya que le dan una imagen muy linda al río Sibisibi y a cada uno de los puentes, tanto los viejos como los nuevos. Claro, el puente de la Valle se luce, porque es el que más iluminado está, con luces de colores LED que van cambiando y cuando uno está abajo realmente es muy bonito de disfrutar. Bien, Jorge, muy completo el informe, nos reencontramos mañana. Como siempre. Hasta mañana. Hacemos la pausa ahora y ya volvemos con más información. Gracias.